La agricultura es la base fundamental para proveer de alimentos a la población mundial. En la búsqueda de soluciones que fortalezcan la agricultura, Corteva ofrece a los agricultores de todo el mundo el más completo portafolio con una combinación diversa y balanceada de semillas, productos para la protección de cultivos e innovación digital. Somos una compañía 100% agrícola, con presencia en más de 140 países y con más de 20.000 colaboradores. El propósito de Corteva es enriquecer la vida de quienes producen y de quienes consumen, asegurando el progreso para las generaciones futuras. Es un desafío constante. Se combinan múltiples plataformas para ofrecer soluciones integrales, escuchando y entendiendo las necesidades de los agricultores y los consumidores. En Latinoamérica, Corteva se divide en tres unidades comerciales, Región Mesoandina, Brasil-Paraguay y Cono Sur. La unidad comercial de Cono Sur incluye Chile, Bolivia, Uruguay y Argentina. En Chile, tenemos presencia a través de tres centros de investigación en Arica, Biluco y Temuco y una planta de producción de semillas y edificio corporativo en la localidad de Paine. En Chile, cuatro de cada diez hectáreas de maíz se siembra con nuestra semilla. Además, siembras de trigo, maíz, arroz, hortalizas y empastadas y en especial frutales se benefician de nuestros productos de protección de cultivos, de la más alta tecnología y calidad. En nuestra planta de Paine, producimos junto al profesionalismo de nuestros agricultores semillas de maíz, maravilla, soya y canola de alta calidad, aprovechando las excelentes condiciones de temperatura, radiación y sanidad vegetal de los fértiles campos de Chile. Una vez cosechadas, las semillas son sometidas a procesos de limpieza, selección, secado, calibración y envasado para posteriormente ser despachadas a más de 30 países. En Corteva, innovamos colaborativamente para ayudar a los agricultores a mejorar su productividad en forma sustentable, ética y responsable. La sostenibilidad está integrada al negocio agrícola y Corteva ha definido 14 metas globales que están basadas en cinco de las metas de desarrollo sustentable promovidas por las Naciones Unidas. Estas metas están enfocadas en el compromiso con los agricultores, la comunidad y las operaciones, junto a la conservación de los recursos y el uso sustentable de la tierra. Corteva ha creado un lugar de trabajo inclusivo, diverso y equitativo. Buscamos promover la diversidad y el respeto a las personas, entendiendo la diversidad como la amplia gama de atributos, experiencias y características que nos hace quienes somos. En Corteva, todos son escuchados y cada empleado puede aportar con su ser integral. Corteva busca enriquecer vidas en todo el mundo. Y para ello, se ha propuesto crear un sistema desde el agrociencia capaz de planificar la agricultura y triplicar la producción con una filosofía de sustentabilidad que apoya a las personas, al progreso y al planeta. Corteva está aquí para enriquecer la vida de millones de agricultores y consumidores alrededor del mundo, con las mejores tecnologías y prácticas que permitan cumplir con la demanda de alimentos saludables y una agricultura sustentable.